Hoy fue presentado este informe mundial sobre los derechos humanos en el mundo. The Human Rights Watch tiene capítulos para diferentes regiones del mundo, por supuesto el de las Américas, pero habla principalmente de uno de los temas que más destaca, es la situación de derechos humanos que se vive en Siria, en medio de la guerra civil que se adelanta en ese país. Pero hablemos de lo que compete a las Américas y para hacerlo nos acompaña el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, muchas gracias José Miguel por acompañarnos. Vamos a ir en orden de países, lo escogimos en orden alfabético, es la única forma en que conocemos de la lista de países de las Américas. Comencemos por Colombia, el capítulo sobre Colombia del informe destaca abusos cometidos por parte de la guerrilla, también habla este informe de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad en ese país y si otro de los puntos destacados son las reformas que podrían resultar, de acuerdo con el informe, promoviendo la impunidad en ese país. Hablemos de Colombia. Mira, Colombia cuenta hoy día con un gobierno, como el del presidente Santos, que está abierto a estos temas y que está dispuesto a dialogar, y hacia frente al cual hay acceso, hay una interlocución importante. Sin embargo, curiosamente, el gobierno mismo ha promovido unas reformas constitucionales, tanto en materia del fuero militar como en cuanto a lo que se llama el marco jurídico para la paz. En estos dos ámbitos se han ampliado los índices o las posibilidades de la impunidad, no se han reducido. Te explico concretamente. Por ejemplo, en las negociaciones con la FARC, el gobierno colombiano les ofrece a la FARC las posibilidades de total impunidad, incluso para los máximos responsables, de las peores atrocidades cometidas durante el conflicto. Y este beneficio se lo expande también a paramilitares y agentes del Estado. Esta oferta felizmente ha sido parcialmente corregida por la Corte Constitucional colombiana, en una decisión donde el año pasado se establece que no se les puede ofrecer la suspensión total de la pena a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Y en materia de fuero militar, se amplía el fuero militar. En otras palabras, se les da un ámbito aún mayor a los militares que cometen violaciones a derechos humanos, con lo cual las investigaciones por falsos positivos, que son esas ejecuciones a sangre fría, a sangre fría de civiles inocentes, que se les hizo pasar por combatientes durante el gobierno de Uribe, y se cometieron esos delitos que son miles de casos investigados por la Fiscalía, podrían ser trasladados al fuero militar gracias a esta reforma. La Corte Constitucional declaró esta reforma impulsada por el gobierno como nula, por vicios de procedimiento, lo cual nos abre un espacio de tranquilidad. Hablemos ahora de México. El informe está destacando este año, en el caso de México, habla de miles de desaparecidos en ese país, se enfrenta a la violencia que genera el negocio del narcotráfico, el uso de torturas también por parte de los actores de este conflicto, y por último, entre lo que hemos destacado, es el trato que reciben los inmigrantes en México, y se habla mucho del trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, pero es una situación similar, o aún peor, lo que vienen quienes ingresan por la frontera sur de México. Efectivamente, aquí lo que ocurre es que durante el gobierno del presidente Calderón se promovió una política llamada de guerra contra el narcotráfico, prácticamente a cualquier precio, donde se cometieron masivas y gravísimas violaciones a derechos humanos. Las cifras de desapariciones forzadas de México son probablemente de las más altas del continente, en democracia, y las investigaciones para dar con el paradero a esas personas desaparecidas son prácticamente inexistentes, ejecuciones extrajudiciales. Esto a México le ha costado 80.000 personas que han perdido la vida en el marco de esta guerra frontal contra los carteles de las drogas, con la ilusión que podían derrotarlos militarmente. Ahora, el gobierno de Peña Nieto ya lleva más de un año en el poder, y lamentablemente hasta ahora no hemos conocido una política clara, nítida, distinta de la avanzada por el presidente Calderón para hacerle frente a los problemas de seguridad que ciertamente enfrenta México. Más aún han ido creciendo hoy día las llamadas grupos de autodefensas, que las conocemos perfectamente bien en Colombia. Y frente a este fenómeno de autodefensa, que son muchas veces campesinos en las distintas comunidades que están agobiados por la violencia y la extorsión del narcotráfico, se organizan entre ellos para defender sus propiedades, sus bienes. Entonces, frente a este fenómeno, el gobierno federal ha vacilado, ha tenido actitudes muy contradictorias. Hoy día dice que los está desarmando a las autodefensas en Michoacán, pero la actitud del gobierno no ha sido muy clara al respecto, porque creo que no hay una política de seguridad, ni tampoco derechos humanos, muy precisa. Este tema me da la impresión que no es prioritario para el gobierno del presidente Peña Nieto. Hablemos de otro país que tiene una perspectiva diferente de acuerdo con el informe, y es Uruguay. En el caso de Uruguay, el informe destaca la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. También habla de la legalización de la marihuana, un tema que ha generado mucha controversia. Y otro de los aspectos que destaca el informe anual de Human Rights Watch sobre Uruguay, José Miguel, tiene que ver con los avances que se dan en ese país. ¿Por qué es diferente Uruguay y por qué se puede avanzar en Uruguay y no en otros países? Mire, Uruguay es, yo diría, la única importante buena noticia en la región. Uruguay, bajo el gobierno del presidente Mujica, ha logrado legalizar el aborto, es decir, darle la oportunidad a las mujeres para decidir por sí mismas la interrupción del embarazo durante los primeros tres meses de embarazo en una legislación que es perfectamente compatible con los estándares internacionales actualmente existentes. Además, ha permitido el matrimonio entre parejas gay del mismo sexo, lo cual también constituye un avance y una apertura muy fuerte en esas materias en temas de orientación sexual. Uruguay, por cierto, ha permitido también el consumo privado de todo tipo de drogas. Está perfectamente legalizado en Uruguay y más aún, ha permitido últimamente, mediante una legislación que fue recientemente aprobada, el acceso a las drogas, en particular la marihuana, con una regulación estatal, que es un experimento nuevo. Es una fórmula distinta a la guerra frontal contra el narcotráfico, que hasta ahora no ha arrojado mayores resultados. Es un concepto distinto que está avanzando en América Latina, pero el primer país que lo pone en práctica es Uruguay. Y finalmente, incluso, el presidente Mujica se ha atrevido a meterse en un tema bastante difícil, que es el de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Y para eso ha propuesto una legislación que, en mi opinión, es probablemente una legislación modelo, aún no ha sido aprobada para América Latina, para realmente intervenir en esa área sin restringir el ejercicio de la libertad de expresión. Y terminemos. Y escogimos cuatro países de la lista, pero en el portal de Internet de Human Rights Watch se puede encontrar el informe completo Venezuela. En Venezuela, los puntos a los que hace referencia el informe es la violencia post-electoral. También habla el informe de la independencia judicial. Habla de la libertad de medios. Y son algunos de los puntos, José Miguel, que se están destacando en un país como Venezuela, que tiene una relación compleja con Human Rights Watch, con las organizaciones internacionales, que no solo Venezuela, otros países ponen en duda lo que ustedes presentan. Pero en este caso, ¿qué ha cambiado en Venezuela? ¿Es diferente Venezuela bajo Nicolás Maduro? Yo creo que la situación en Venezuela es igual o peor. Venezuela cada vez más es una simple fachada de democracia. La ubicamos nosotros, Venezuela, en un club de países como Rusia, como Turquía, por ejemplo, que son países que mantienen una ficción democrática, pero que en los hechos se comportan, se conducen de una manera autoritaria, con una enorme concentración de poder. No creen en el ejercicio del periodismo independiente, la libertad de expresión. Si pueden, estigmatizan a la sociedad civil, a la oposición la intentan aplastar. ¿Por qué? Porque creen y sostienen que el ganar elecciones les da derechos para gobernar sin límites. No entienden el concepto de pesos y contrapesos, o de lo que es construir una sociedad democrática y gobernar con respeto hacia las minorías, y entendiendo que todos quienes habitan en Venezuela deben ser conducidos por un gobierno que dirige el país con criterios de Estado, buscando el ejercicio y los beneficios en materia de derechos humanos y libertades públicas para todos los venezolanos, y no simplemente permitiendo el ejercicio de ciertas libertades y derechos, en la medida que aplauden las gestiones gubernamentales que es lamentablemente la situación actual del gobierno del presidente Maduro. Estos son cuatro de los países de la región incluidos en el informe, y como decíamos, ahí tienen ustedes hrw.org. Ahí ustedes pueden encontrar el listado, los países, leer, encontrar los detalles, cómo se explica este informe anual de Human Rights Watch. Muchas gracias a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, presentándonos lo que tienen ustedes para este 2014, y esperamos la reacción de los diferentes gobiernos. Gracias por estar en directo, USA. Muchísimas gracias.